Bueno, ya vamos a ir con el cafecito financiero, pero antes de eso, hay empleo, se está creando empleo, hay muchas oportunidades, por ejemplo, el correo, el US Postal Service está buscando hombres y mujeres para hacer carteros, este que es un gran trabajo que pagan muy bien. Los solicitantes deben tener una licencia de conducir estatal válida, un historial de conducción seguro y al menos dos años de experiencia en conducción documentada. Requisitos que la persona tenga 18 años o al momento de la cita o 16 años con diploma de escuela secundaria, ser ciudadano de Estados Unidos, residente permanente o ciudadano de algún territorio aledaño a los Estados Unidos. Hay tres categorías en los que se buscan empleados. Asistente de transporte, 18 dólares la hora. Para un asociado de transportista rural, el salario es de 19 dólares la hora. Salario para transportista rural asistente, 19 dólares la hora. Así es de que hay buenas oportunidades de empleo. La pandemia también ha creado buenas oportunidades de trabajo y en este caso trabajar con el correo de los Estados Unidos, que tienen muy buenos beneficios. Ahí está y empiezan a 18 dólares la hora. Así es de que nada mal para los que quieran trabajar.